Autoridades de la Policía Nacional presentaron al sujeto Harold José Sosa Celedón, de 25 años, como supuesto autor del asesinato a balazos de la productora María Mercedes Quiroz Gómez, de 39 años, cometido en la finca Tres Naciones, que se ubica en el barrio San Pedro de Boaco, el pasado 7 de mayo en horas de la mañana. La institución policial departamental señaló que tras ser informados sobre el crimen, iniciaron las investigaciones, en tanto un médico forense de Boaco determinó como causa de muerte trauma craneal severo por impacto de bala con arma de fuego. Los investigadores confirmaron que el sábado a las 11 y 30 de la mañana, el sujeto Harold José Sosa Celedón llegó al domicilio de María Mercedes Quiroz Gómez y motivados por conflictos de propiedad, le realizó disparos con arma de fuego provocándole la muerte y luego se dio a la fuga. Poco después, las autoridades ubicaron y capturaron en el municipio de Muimui, departamento de Matagalpa, al delincuente Harold José Sosa Celedón y en su vivienda se le ocuparon prendas de vestir usadas al momento de cometer el crimen. Los investigadores de criminalística detectaron residuos de pólvora en la ropa y manos de Harold José Sosa Celedón, en tanto, testigos entrevistados lo reconocieron como autor de muerte homicida en perjuicio de María Mercedes Quiroz Gómez. En este sentido, la Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua lamentó el hecho y llamó a la sociedad a evitar este tipo de crímenes que dejan luto y dolor en las comunidades. Nosotros lamentamos y condenamos este tipo de situaciones, un caso atroz de Mercedes, ella era la vicepresidenta de la Asociación de Ganaderos de Huaco y vicepresidenta del Club Hípico de Huaco también, amiga nuestra de la familia ganadera y la verdad pues que nos sentimos muy tristes y también muy molestos, verdad, por la situación. Recordemos hace unos meses atrás también tuvimos el lamentable caso de la mamá y de la hija en Ulucucú, de doña Maritza y Yadiris y definitivamente hacemos un llamado, verdad, a la sociedad nicaragüense, a la familia, a esa parte moral, religiosa, cristiana que tenemos, de que yo creo que esto no puede seguirse dando y más esa violencia contra las mujeres, yo creo que no es nada saludable, es un mal ejemplo para las familias y para las generaciones. Marcos Medina, Noticias 12.